¡Sin la motherfucking! ¡Eh, eh, eh! Un super show llega a paso Para que disfrutes la fidelidad del sonido Primer campeonato Caraudio Sonido sobre ruedas Domingo 13 de marzo Mirichis de Ventos En el corregimiento de Cabrera Reunirá los mejores carros Con el mejor sonido De Nariño y Ecuador Informes Celular 300 414-2392 Y 314-641-2179 Sonido sobre ruedas Con el sello De Mirichis de Ventos Muy buenas noches Queridos televidentes De Nariño Televisión Les damos la bienvenida A un nuevo espacio Para todos los amantes De los deportes extremos Ruedas sin límites Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nur für mich bist du am Leben Ich steck dir Orden ins Gesicht Du bist mir ganz und gar ergeben Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht Du blutest für mein Seelenei So ein kleiner Schlitt und du wirst geil Der Körper schon total entstellt Egal erlaubt ist, was gefällt Ich tu dir weh Von dir nichts leid Das frucht den Hut Bei dir schreit Bei dir hab ich die Wahl der Qual Stacheldraht im Harnkanal Leg dein Fleisch in Salz und Eiter Er stirbst du doch, dann lebst du weiter Bisse dritte, harte Schläge Nadeln zangen, stumpfe Säge Wünsch dir was, ich sag nicht nein Und führ dir nageltiere ein Ich tu dir weh Ich tu dir weh Tu mir nicht leid Das tut dir gut Wenn ihr schreit Ich tu dir weh Tu mir nicht leid Du bist das Schiff, ich der Kapitän Wohin soll denn die Reise gehen Ich seh im Spiegel dein Gesicht Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht Ich tu dir weh Ich tu dir weh Tut mir nicht leid Das tut dir gut Hört wie es schreit Ich tu dir weh Tu mir nicht leid Ich tu dir weh Ich tu dir weh Aber wie es schreit Ich tu dir weh Jetzt du weh Ich tu dir weh Ich tu dir weh Nos encontramos en la pista Condorpata, en la primera válida de 4x4. Tengo un invitado muy especial, bueno, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Sí, realmente agradecemos la presencia de ustedes, del canal de ustedes, para cubrir este evento, evento que lo hemos programado desde mucho tiempo anterior y que esperamos guste a todo el público en general. Bueno, cuéntanos acerca de cuántas categorías tenemos el día de hoy. Sí, se ha armado por parte del patrocinador principal Queen Medical Spa cuatro categorías. Las categorías bajo cilindraje, mediano cilindraje, alto cilindraje y categoría libre. Y se ha organizado una pequeña categoría para los novatos. Como ustedes se dan cuenta, ya no somos los pocos o los 40 que éramos de 4x4, sino que estamos mirando que vienen muchos, muchos novatos y quieren participar. ¿Aproximadamente cuántos pilotos tenemos? Sí, hasta el momento tenemos 37 pilotos que están repartidos en todas las categorías, en todos los cilindrados. Aprovechemos para hacerle una invitación a la gente a que nos acompañe en este tipo de eventos. Sí, de todas maneras el 4x4 y el automovilismo aquí en Nariño se estaba perdiendo. Hemos sido algunas personas las que nos hemos preocupado y adelantado para que este deporte avance y no termine aquí en Nariño. Es así que este año Territorio Galeras junto con la Escudería Los Topos y Queen Medical Spa ha organizado cuatro válidas con una final de campeonato, que serán cada dos meses. Invitamos muy cordialmente a todos los televidentes, a toda la gente que sigue este prestigioso canal, a que nos pueda estar sintonizando y viendo todos nuestros acontecimientos. Ojalá podamos llevar desde el inicio al feliz término toda la combinación de la vallura. Y estuvimos acompañando en el campeonato de 4x4 organizado por Territorio Galeras en la pista Kundurpata. Nos encontramos con Álbora de la Rosa Moncayo. Ustedes están organizando a lo largo del tiempo importantes eventos. En este momento cuéntenos acerca de este evento. Bueno, mira, el evento que hoy estamos realizando es organizado por el Territorio Galeras. Es el club de 4x4, que hay en Pasto y en Nariño. Y nosotros les hemos prestado la pista de Kundurpata para que ellos organizen este evento. Por lo cual nos sentimos muy complacidos en la atención de que Kundurpata es una pista, hay únicamente una en el país, prácticamente como la nuestra. Y pienso yo que eso es importantísimo para el desarrollo del automovilismo nariñense y el automovilismo colombiano. Bueno, el año anterior se realizaron varios eventos. ¿Qué viene para la escudería para este año? Bueno, mira, precisamente la semana pasada definimos en la Asamblea Extraordinaria de la Escudería los eventos que vamos a realizar durante este próximo año. Tenemos una prueba aquí en Kundurpata, de rally cross. Vamos a tener una prueba de trepadores, vamos a tener una prueba de cuarto de milla y vamos a tener dos rallies. Entonces estamos trabajando ya en eso para poderlos efectuar durante el transcurso del año. Bueno, entonces aprovechemos para hacer una invitación a la gente que participe de estos eventos y que los acompañe. Sí, claro, invitamos a toda la afición nariñense al automovilismo, lo mismo que a todos los participantes de siempre en los rallies, en las pruebas de velocidad y en las pruebas de trepadores, para que se unan a los esfuerzos que está haciendo la escudería para volver a establecer el automovilismo nariñense dentro del sitial que a nivel nacional le corresponde. Bueno, y los que se quieren unir, ¿a dónde tienen que ir? ¿Cuáles son los requisitos? Mira, nosotros tenemos sede de la escudería en la oficina El Vergel, Centro Comercial El Vergel, pero a través de cada evento que vamos realizando vamos informando y dándoles todo lo pertinente para que quienes quieran participar lo puedan hacer en forma ágil y sencilla. Terpel está haciendo unas actividades muy importantes en la cual estamos comprometidos con el deporte. El 4x4 está vinculado a un deporte hermoso que lo estamos haciendo desde Nariño hasta, yo creo que a nivel internacional. Bueno, y en esta actividad, ¿cómo se han vinculado ustedes? Nosotros estamos haciendo un apoyo muy importante con Territorio Galeras y la escudería Los Topos en el patrocinio de la publicidad, de implementos deportivos, como lubricante, y aparte de eso tenemos unos carros que están patrocinados en esta competencia 100% con Terpel. Bueno, hagamos la invitación a toda la gente de los eventos y que los acompañen. Invitamos a todas las personas que acompañen estos eventos tan importantes que es el 4x4, una adrenalina pura, y también vincularlos a que Terpel Celerity y Terpel Oil Tech haga partícipe de los eventos deportivos. Carlos Cárdenas, presidente de Territorio Galeras, bienvenido a nuestro programa. Coméntenos acerca del evento que tenemos el día de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos la primera de las válidas, que son 4 de Territorio Galeras para este año. Esta primera válida es la válida Queens Medical Spa. Se decidió hacerla ahorita el 21 de febrero. Tenemos dentro de dos meses la segunda válida, que es la válida PCX de Colombia y su casa constructora, ferretería. En la tercera tenemos la válida constructora Sume. Y la última válida, que es en noviembre, es la válida Mil Mangueras y Preformas, para finalizar este fabuloso encuentro. Como pueden darse cuenta, gracias a Dios, pues nos acompañó el sol y nos acompañó una muy buena cantidad de gente. Nos encontramos muy contentos porque hay más de 35 vehículos inscritos en esta carrera. La carrera se trata de dos tramos. La primera es pista rápida de rally. Mientras un carro arranca del lado derecho por pista rápida, el otro carro arranca en pista 4x4 con obstáculos. Luego se cruzan por medio de un túnel, que es el que vemos allá al fondo. Y el que estaba en pista 4x4 pasa a la pista rápida y el de la pista rápida pasa a 4x4. Los dos vehículos tienen que pasar exactamente por los mismos sitios y sortear los mismos obstáculos. Y los dos finalizan aquí, en esta meta. Son carreras pares, van saliendo carros pares. En este momento, pues tenemos, como pueden darse cuenta, varios tipos de vehículos. Tenemos Suzuki pequeños al EJ40, tenemos Cherokee, tenemos Toyota FJ40, tenemos Mitsubichis, tenemos los vehículos tal vez más rápidos son los Mitsubichis de inyección. Tenemos Binsan, tenemos Jeeps, tenemos Sitaras, tenemos Prado, tenemos una Toyota Burbuja que también va a correr. Y pues la idea es divertirnos todos y divertir a la gente. Ojalá Dios quiera que nos acompañe en todo y que sea una carrera muy sana, que no vaya a suceder nada. Igual, pues también Territorio Galeras, como siempre, está muy bien preparado. Tenemos ambulancia, carro grúa, tenemos la camioneta con la defensa civil. Y pues todo el equipo de Territorio Galeras, que somos más de 45 socios, que estamos prestos a ayudar permanentemente en todo momento. Claro, lo rico es eso. Ustedes se van a divertir una belleza. A los que les guste el deporte rueda, esto es espectacular, porque se ven los vehículos pasar a alta velocidad y el uno compitiendo contra el otro. Se ve la destreza de los pilotos al pasar la parte 4x4. Ustedes se van a dar cuenta en las curvas, como los carros van sacando la cola y salen tipo rally. Eso es espectacular. Y los invitamos a las próximas, que son, faltan tres válidos. Y, ah, quiero recordarles algo muy importante. El año pasado hicimos el segundo encuentro nacional de trocheros y nos fue supremamente bien. Fue supremamente bien organizado, a la gente le gustó muchísimo. Estuvimos en Cumba representando a Nariño en un evento latinoamericano de 4x4 especializado en Camper Cross, que se llama Cumba 13 Trochas, que se trata de pasar durante 24 horas 13 trochas de grados de dificultad bastante, bastante fuerte, en los cuales nos fue supremamente bien, gracias a Dios. Hicimos quedar a Nariño totalmente por lo alto. Nos trajimos de allá en la categoría Sportsman, que es la categoría de nosotros. Trajimos primero, segundo y tercer puesto, o sea que nos trajimos podio completo. Ahora, para este año, tenemos que ir a defender esos títulos, ¿no? Y la otra cosa es que tenemos que, la gran ventaja que, el haber estado en Cumba, invitamos a mucha gente de Bogotá y de pilotos de todas partes que fueron a que vinieran aquí a Nariño. Entonces, la idea es que vengan al tercer encuentro, porque nos dieron la sede nuevamente para tercer encuentro nacional de trocheros, que va a ser realizado en Pasto. Ya les estaremos dando todas las indicaciones para que nos acompañen, porque esto es espectacular. ¿Listo? Los invito a que vean este programa y que se diviertan. Gracias. Y los invitamos para que nos acompañen este próximo domingo 13 de marzo, en el primer campeonato de sonido sobre ruedas que se realizará en el Corregimiento de Cabrera. Un Super Show llega a paso para que disfrutes la fidelidad del sonido. Primer campeonato, caraudio, sonido sobre ruedas. Domingo 13 de marzo, Mirichi Seventos, en el Corregimiento de Cabrera, reunirá los mejores carros con el mejor sonido de Nariño y Ecuador. Informe celular 300-414-2392 y 314-641-2179. Sonido sobre ruedas con el sello de Mirichi Seventos. Reciba un cordial saludo a los televidentes de Nariño Televisión y del programa Ruedas Sin Límite. En esta ocasión estamos aquí desde Mirichi Seventos, dándoles una bienvenida a todas las personas que nos visitan. Y estamos invitándolos al 13 de marzo, al gran evento que tenemos organizado de CarAudio 2016, el primer campeonato de CarAudio en el Corregimiento de Cabrera. Son 4 kilómetros de pasto hasta este corregimiento. Así que estamos invitando, tenemos cuatro categorías en esta competencia. A todos los participantes, a todos los que tengan sus vehículos, están cordialmente invitados a participar. Y a toda la comunidad, a todas las personas del departamento de Nariño, al igual que el municipio de Ipiales, a la ciudad de Ipiales, que también nos visitan en esta ocasión, los recibimos con los brazos abiertos. Así que amigos, el 13 de marzo, la cita es en el Corregimiento de Cabrera, en Mirichi Seventos. Las categorías tenemos Premium A, Premium B, Master y Libre. En cuanto a las categorías, tendremos un excelente juzgamiento también de Ipiales, que nos estarán acompañando algunos competidores, al igual que muchos invitados. Muchas instaladoras se han unido a este evento para formar parte del patrocinio, al cual también les estamos agradeciendo a todas las personas que se vincularon con su patrocinio para que este evento salga de la mejor manera. Un super show llega a paso para que disfrutes la fidelidad del sonido, Primer Campeonato, Caraudio, Sonido Sobre Ruedas. Domingo 13 de marzo, Mirichi Seventos, en el Corregimiento de Cabrera, reunirá los mejores carros con el mejor sonido de Nariño y Ecuador. Informe celular 300-414-2392 y 314-641-2179. Sonido Sobre Ruedas, con el sello de Mirichi Sevento. Y con una masiva participación, el Club Saltamonte realizó el pasado domingo la primera rodada para todos los amantes del ciclomontañismo. ¡Suscríbete al canal! Son eventos que son difíciles de realizar porque tienen mucha logística pero nosotros realmente queremos mucho este deporte todos los amigos del ciclomontañismo confían en nosotros y hacemos todo este esfuerzo para hacer un evento como este que es bien interesante Este evento nos trae a que la gente recuerde muchas actividades que hacíamos de muchachos que ya se han perdido, que la gente joven de esta época ya no lo ha vuelto a hacer entonces queremos recordarle, mucha gente lo ha olvidado y entonces durante las pruebas que se van a hacer es recordar esos juegos que hacíamos de muchachos Empresas de diferentes índoles, además Molinos Nariño en el caso mío todos los almacenes de ciclismo que existen en Pasto se vincularon Empresas como restaurantes que hay en la zona de donde está San Fernando, Cabrera y La Laguna Se vincularon también a este deporte Un patrocinador muy importante, Fundación Social que es una empresa que está haciendo mucho beneficio turístico y de diferente índole para los campesinos de esa zona ¿Qué es lo que se hace para los campesinos de la zona? Correcto, a todos los habitantes de Pasto deberían vincularse al ciclomontañismo o al ciclismo en general porque esto nos da una disciplina que no nos hace pensar en estar tomando trago y hacemos actividades sanas El Club de Ciclo Montañino Trocheros del Sur en sus 21 años claro que se hace presente en este gran evento la bici quincana que ha organizado el Club Saltamontes de verdad felicitaciones y reconocimientos a este importante club que ha organizado y se ha dedicado al desarrollo de este evento el Club Trocheros del Sur en sus 21 años presentes con 7 parejas que estaremos participando a lo largo de este gran recorrido y muchas gracias por habernos acompañado recuerden que Ruedas Sin Límites estará en todos los eventos deportivos del departamento los esperamos el próximo martes a partir de las 9 de la noche un super show llega a paso para que disfrutes la fidelidad del sonido primer campeonato cara audio sonido sobre ruedas domingo 13 de marzo Mirichi Sedventos en el corregimiento de Cabrera reunirá los mejores carros con el mejor sonido de Nariño y Ecuador informe celular 300 414-2392 y 314-641-2179 sonido sobre ruedas con el sello de Mirichi Sedento la laguna parque recreacional y cultural te invita al festival de fútbol infantil la laguna 2016 7 categorías años 2001 hasta 2012 gran inauguración el sábado 5 de marzo inscríbete ya y no pierdas la oportunidad de mostrar todo tu talento a la altura de los mejores la laguna te espera que ruede el balón y grita gol en la laguna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!